Buenas tardes a todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma Gavir René Moreno de la Facultad de Ciencias Cultables, Auditoría, Sistema de Control de Gestión y Finanzas. Somos estudiantes de la carrera de Contaboría Pública. El tema que vamos a abordar titula Enfermedades de Transmisión Sexual en los Adolescentes y Jóvenes de 18 a 25 años. Asignamos la materia de Metodología de la Investigación. Somos del segundo semestre y asignamos esta materia con la licenciada Rosalía Arandia Orellana. Los integrantes del grupo son Osco Chávez Dona Ricardo, Cáceres Cruz Abigail, José Andrés Arteaga Gutiérrez, González Beisaga Jéssica y Kisper Fernández Carolina Alejandro. Introducción. Las enfermedades de transmisión sexual o ITS son infecciones que se transmiten de persona a persona a través del contacto sexual íntimo, es decir, a través de relaciones sexuales, vaginales, anales o orales. Las ITS son causadas por bacterias, virus, parásitos y hongos. Algunas ITS apenas presentan señales al inicio, es decir, que una persona infectada puede seguir contagiando la enfermedad sin saberlo. Además, las ITS pueden afectar repetidamente a una persona, puesto que no dejan ninguna protección y no hay una vacuna contra ellas, solo hay vacuna para la hepatitis B y el virus de papiloma humano. Algunas se contagian por el uso de transfusiones con sangre contaminada, como ser la aguja, el pírsi de una madre o un hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. Algunas se transmiten al momento de besarse o al momento de entrar en contacto íntimo con su pareja sexual, no solo así durante el coito. Usar preservativos o métodos anticonceptivos nos ayuda a prevenir las enfermedades de transmisión sexual. El inicio de una vida sexual precoz en adolescentes y jóvenes los expone a embarazos no deseados antes de los 19 años. Embarazos que por algunos autores han sido catalogados como la puerta de entrada al ciclo de la pobreza, dada la deserción escolar. La inestabilidad de las parejas jóvenes y la poca comunicación para usar preservativos o métodos anticonceptivos hace que a esta población sea la que tenga el mayor mayor riesgo o alto riesgo para contraer enfermedades de transmisión sexual. Justificación. Decidimos realizar el presente tema porque es muy importante y fundamental y está bien informado para nuestra salud sexual y reproductiva. Poder tener una vida sexual plena y sin temor de adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Para mejorar tanto la consejería para su prevención como el diagnóstico a tiempo, evitando el desarrollo de enfermedades graves que incluso pueden causar la muerte porque afectan a todos independientemente de la orientación sexual o identidad de género. Objetivo. Como punto número uno, tenemos objetivo general. Con esto podemos identificar el grado de conocimiento en los jóvenes de 18 a 25 años, realizando el método de una encuesta al analizar el nivel de conocimiento de enfermedades de transmisión sexual. Como punto número dos, tenemos objetivos específicos. Con esto pudimos recabar información bibliográfica del tema de enfermedades de transmisión sexual. También pudimos realizar una encuesta a los jóvenes de 18 a 25 años de la Facultad de Contaduría Pública. También pudimos analizar el resultado de la encuesta y dar recomendaciones sobre el tema. Desarrollo del tema, antecedentes. La enfermedad de transmisión sexual son tan activas como la humanidad, y la epidemia ya se menciona en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la percepción y la condición han cambiado a lo largo del siglo. En la antigüedad se lo tomaba como un tipo de castigo individual, como una conducta blasfemia de la vida o como consecuencia de la falta de saneamiento e higiene. En la Edad Media, se le reconoció la relación como un tipo de actividad sexual, pero la diversidad de síntomas clínicos, se consideró como una variación de una enfermedad. Según el estudio de la enfermedad y el estado general de la salud de la persona enferma. A fines del siglo XV y XVI, se le había importado desde Europa una nueva plaga, que fue rápidamente propagada por los soldados. La mala interpretación de experimentos erróneos sobre la supuesta identidad de la sífilis y la gorronea, llevado a conceptos erróneos nosológicos en el siglo XVII y principios del siglo XIX. La infección de la transmisión sexual constituye en una epidemia de mayor parte del mundo y las y los adolescentes jóvenes constituyen la población más vulnerable para padecer y transmitir la enfermedad de la transmisión sexual. A nivel mundial, la enfermedad de la transmisión sexual ocupa el segundo lugar por orden de importancia en la morbilidad general de la mujer entre 15 y 44 años. Según la OMS, en el año 2016, más de un millón de personas contraen la enfermedad de transmisión sexual cada día. Uno de trescientos cincuenta y siete millones de personas contraen el año de alguna dieta enfermada como onorrea, sífilis y lecomiasis. Séptimo, más de quinientos millones de personas son portadores del virus, del herpes o la segunda causante de las úlceras genitales. Resultado de las encuestas. Gráfico número uno. El género. Del total de las encuestas realizadas a cincuenta personas, el setenta y seis punto cinco por ciento fueron mujeres, el veintitrés punto cinco por ciento respondieron los varones. Gráfico número dos. La edad. El cincuenta por ciento respondió de dieciocho a veinte años y el cuarenta y nueve por ciento respondieron de veinte a veinticinco años. El gráfico número tres, que sería la pregunta número uno. ¿Usted cree que es necesario recibir información sobre las enfermedades de transmisión sexual? Del total de las encuestas realizadas. Gráfico número cuatro. La pregunta número dos. Si usted estuviera contagiado con enfermedades de transmisión sexual, ¿se lo diría su pareja sexual? Del total de las encuestas realizadas, el noventa y cuatro punto uno por ciento dijo que sí le diría a su pareja que está contagiada. Y el cinco punto nueve por ciento dijo que no daría esa información. Gráfico número cinco. Gráfico número cinco. Pregunta número tres. Mencione las enfermedades de transmisión sexual que conozca. El veinte personas respondió herpes, que sería un total de cincuenta y nueve punto seis por ciento. Once personas, el virus del papiloma humano, que serían un total de treinta y cuatro punto nueve por ciento. Cinco personas que respondieron candidiasis, un total de tres punto siete por ciento. Ocho personas que respondió sífilis, un total del seis punto cuatro por ciento. Dos personas que respondieron el SIDA, un total del uno punto ocho por ciento. Cuatro personas respondieron hepatitis B, que sería un total de tres punto cinco por ciento. El gráfico número seis. Mencione uno o más medios de protección para evitar las enfermedades de transmisión sexual que conozca. Condón. Diez personas, un total de cuarenta y nueve por ciento. Preservativo, dieciséis personas, un total de treinta y nueve por ciento. Pastillas día de cinco personas, un total del tres punto siete por ciento. Abstinencia sexual, nueve personas, un total del siete punto seis por ciento. Dos, té de cobre, un total de uno punto ocho por ciento. Vacunas, tres personas, un total del dos punto ocho por ciento. Tabletas, cinco personas, un total de tres punto siete por ciento. Gráfico número siete. Pregunta número cinco. ¿Usted se protege al tener relaciones sexuales para evitar las enfermedades de transmisión sexual? Del total de las encuestas realizadas, un ochenta y tres punto siete por ciento dijo que sí se protege al tener relaciones sexuales y el dieciséis punto tres por ciento dijo que no se protege al tener relaciones. Gráfico número ocho. Pregunta número seis. ¿Sólo las personas que presentan signos y síntomas de las infecciones de transmisión sexual pueden contagiar las enfermedades? Del total de las encuestas realizadas, el cuarenta y uno punto dos por ciento dijo que sí cree que sólo las personas que presentan signos y síntomas pueden contagiar. El veintitrés punto cinco por ciento dijo que no creen que solamente las personas que tengan signos y síntomas contagien. Y el treinta y cinco punto tres por ciento dijo que no saben. Gráfico número nueve. ¿Sabías que si dejas de tratar las enfermedades de transmisión sexual a tiempo podría provocarte cáncer e incluso la muerte y en algunos casos la esterilidad? Del total de las encuestas realizadas a cincuenta personas, el sesenta y cuatro punto siete por ciento dijo que sí sabía que al no buscar a tiempo un tratamiento les podría provocar cáncer e incluso la muerte. Y el treinta y cinco punto tres por ciento dijo que no sabía. Gráfico número diez. ¿Usted tiene conocimiento de los diferentes tratamientos para contrarrestar la enfermedad de transmisión sexual? El sesenta y seis punto siete por ciento dijo que no sabían. Que no tenían conocimiento de los diferentes tratamientos. El treinta y tres punto tres por ciento dijo que sí tenía conocimiento. Gráfico número uno. ¿Usted cree que los tratamientos deberían ser subvencionados, o sea, pagados por el Estado para las personas con enfermedades de transmisión sexual? El sesenta y dos punto siete por ciento dijo que sí estaría de acuerdo que los tratamientos deberían ser subvencionados por el Estado. Y el treinta y siete punto tres por ciento dijo que no. Gráfico número dos. ¿Conoces a alguien que padezca de enfermedades de transmisión sexual? El ochenta y seis punto tres por ciento dijo que no conocía alguna persona que padezca de las enfermedades de transmisión sexual. Y el trece punto siete por ciento dijo que sí conocía. Conclusión. Después de una encuesta realizada a cincuenta estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, se evidencia una buena información sobre las enfermedades de transmisión sexual. Recomendación. Se recomienda el cuidado ante una vida sexual activa y usar siempre el condón y no tener más de una pareja sexual. Si quieres más información, puedes acudir a tu centro de salud más cercano y pedir información. Se debería tener mayor énfasis en las enfermedades de transmisión sexual desde el nivel escolar, secundario, desarrollando campañas ante el Ministerio de Salud y los colegios. Se debería realizar campañas de concientización a los jóvenes de la facultad junto con el Ministerio de Salud.